En muchos países, alrededor del mundo, existe la tradición de nunca anunciar tu embarazo antes de que transcurran los primeros tres meses. Y la razón es muy sencilla. El primer trimestre del embarazo es el más peligroso para el bebé y existe una posibilidad muy real y muy alta de que el embarazo se pierda. Entonces, la alegría compartida con familiares y amigos se convierte en tristeza colectiva, porque todos terminan enterándose de la pérdida y nadie quiere eso. Aunque siendo honesto, a veces pienso que será mejor anunciar el embarazo desde el principio, incluso con todo el riesgo y la tristeza cuando hay una pérdida, porque así todos sabríamos lo común que es y las razones exactas de lo que sucede y por qué existe tanto riesgo. Por la forma en la que nos comportamos y lo ocultamos actualmente, cada mujer que tiene una pérdida piensa que su caso es único, que tiene algo mal dentro de sí o que existe alguna fuerza negativa a su alrededor que la está castigando. Entonces, mamás y papás. Tranquilos por favor. En este video voy a tratar de explicarles de forma breve y sencilla por qué hay tantos problemas en el primer trimestre y lo que podemos hacer para reducir los riesgos. Recuerden, que saber es poder. El libro número uno. Implantación. Ya hemos mencionado en varios videos que una pareja sana y fértil tardará en promedio unos 6 meses en lograr el embarazo. Pero aquí viene lo curioso. La mayoría de las parejas piensan que si no se embarazan a la primera es porque los espermas no lograron fertilizar el ojo. Pero la verdad es que si tienen relaciones en sus días fértiles, lo más probable es que la fecundación sea exitosa. Sin embargo, se calcula que más de la mitad de los embriones se pierden en la primera semana porque no logran implantarse correctamente en el útero y, por ende, ni siquiera se pierde la menstruación. ¿Qué podemos hacer para ayudar al embrióncito a implantarse? El doctor Arturo Valdés y el biólogo Luis Machorro ya tienen un video que explica un poco sobre cómo mejorar la calidad de los sobros y de los espermas. Está un poco más enfocado a la fertilidad antes de lograr el embarazo, pero les recomiendo que le den un vistazo. Mientras tanto, desde el punto de vista de obstetricia, es decir, del cuidado materno-fetal, usualmente yo les receto un poco de progesterona porque esta hormona les va a ayudar a que el saquito se fije mejor al endometrio. Por favor, no se automediquen. Afortunadamente, un exceso de progesterona no va a afectar a su bebé, pero sí podría ocasionarle a ustedes mucha debilidad, somnolencia, náuseas, visión borrosa, dificultad para respirar, dolores en el pecho, hinchazón, problemas cardíacos y hasta depresión. Entonces, no es buena idea tomar progesterona nada más porque sí. Vengan a consulta, revisamos cómo está su endometro y así ayudamos a ese bebé a que siga adelante. Peligro número 2. Sangrados. Alrededor de la semana 3 del ciclo menstrual y si el embrión logra implantarse, lo siguiente que debe preocuparnos es cualquier sangradito. Lo repito como siempre, ningún flujo sangrado es normal durante el embarazo. Oiga, pero alguien me dijo que es normal tener sangrado y se llama sangrado de implantación. No, por favor no. De hecho, no sé por qué lo llaman sangrado de implantación. Debería de llamarse manchado de implantación. Y no ocurre en cualquier momento. Es un manchadito que ocurre justo al día que les iba a llegar la menstruación. El endometrio no es perfecto. Y aunque se recibió la señal de que hay un embarazo, probablemente una pequeña sección de la capa más externa se desprendió de cualquier forma. Y eso generó un manchadito. Es un manchado tenue, como rosita o marrón. Y no es de ley que tenga que suceder. Solo algunas mujeres tienen ese manchadito. Y para muchas, ese manchadito es la primera señal de que están embarazadas. Si ustedes ya tienen varias semanas de embarazo, y de repente empiezan a tener un sangrado abundante, que fluya y sea de color intenso, no lo piensen dos veces. Acudan a consulta inmediatamente. El libro número 3. Embarazo ectópico. Cuando la menstruación se les retrasa por una semana completa, significa que técnicamente ya tienen 5 semanas de embarazo. Recuerden que en Obstetricia empezamos a contar las semanas de embarazo a partir del primer día de la última menstruación. No dejen que se pase el tiempo. En cuanto se den cuenta de este retraso, vayan a comprar una prueba de embarazo a la farmacia. Usualmente son muy económicas y muy exactas. Las pruebas de embarazo funcionan detectando la hormona gonadotropina coriónica humana, la cual es liberada por el embrión para detener la menstruación y comenzar el embarazo. Cuando el embrión ya está bien implantado en el interior del útero, logra liberar grandes cantidades de esta hormona. Y las líneas de la prueba de embarazo lucen muy coloridas y marcadas. Cuando el embrión se implanta fuera del útero, se llama embarazo ectópico. Y no logra producir tanta hormona. Por tanto, la segunda línea de las pruebas de embarazo luce muy tena y débil. Ahora bien, tener una línea muy gruesa y colorida no es garantía de una buena implantación. A veces llegan mamás que se hicieron la prueba de embarazo hasta 3 o 4 semanas más tarde. Y claro, el embrión ya es muy grande y aunque está fuera del útero, produce más HGC. Por eso yo recomiendo hacer la prueba de embarazo lo antes posible. Recuerden que el ultrasonido se puede hacer prácticamente desde el primer día del embarazo. No afecta a su bebé y es la mejor forma de confirmar si el embrión está bien implantado. Peligro número 4. Defectos anatómicos. Otra ventaja de realizar el ultrasonido es que nos ayuda a identificar si existen defectos anatómicos. Uno de los más comunes se llama síndrome de Asherman y básicamente se refiere a la existencia de adherencias en las paredes internas del útero. Suelen aparecer después de infecciones severas, a bordos, a meus o algunos raspados. En algunos casos las adherencias son tan severas que evitan que el endometrio se desarrolle afectando la fertilidad. Otros defectos comunes son los pólipos y los miomas. Estos son crecimientos anormales del endometrio y del músculo uterino respectivamente. Lamentablemente, si el embrión se implanta encima de estos crecimientos, es muy probable que no logre desarrollarse correctamente y muere en unas semanas. No hay mucho que podamos hacer al respecto durante el embarazo. Con algo de suerte podemos dar suplementos alimenticios y ayudar a la placenta para que crezca y se desarrolle rápidamente. Pero si el embarazo se pierde, será recomendable operar los pólipos o miomas antes de intentar embarazarse de nuevo. Muy seguido me preguntan si los quistios de ovario afectan al embarazo. Y no, realmente no afectan. Los quistios de ovario y el síndrome de ovario poliquístico pueden reducir la posibilidad de lograr un embarazo. Pero si ya lograron embarazarse, no se preocupen. A su bebé no le va a pasar nada. Y si por alguna razón su médico le sugiera operarse los quistes durante el embarazo, por favor, busquen una segunda opinión, vengan a vernos porque no tiene caso poner en riesgo a su bebé. La gran mayoría de las mamás saben que durante el embarazo no se debe fumar, beber, automedicarse, tomar drogas, exponerse a químicos o toxinas. Que no deben tomarse rayos X a la altura del abdomen. Y que se debe moderar el consumo de café, té, alimentos con exceso de sodio, azúcares y conservadores. Pero aquí viene uno de los riesgos más comunes. No sabía que estaba embarazada. Lo bueno es que los bebés son muy resistentes y la exposición a estas sustancias no suele producir la muerte del feto. Lo malo es que entonces muchas mujeres piensan que no pasa nada malo. De hecho, al menos una vez al mes me topo con un comentario en YouTube de alguna mamá reclamando que incluso tomando drogas o fumando todos los días, su bebé nació muy bonito y sin deformaciones. Y pues sí, así es. El exponerse a estas sustancias no va a ser que a su bebé le falte una oreja o que le salgan tres brazos, pero poco a poco se van a dar cuenta de los problemas con su comportamiento. Son bebés que tienen dependencia a sustancias. Y por eso lloran mucho, aunque no tengan hambre ni sueño y estén limpios. Siguen llorando sin razón aparente. De niños pueden tener problemas de atención. Son adolescentes problemáticos. Y de adultos tienen más probabilidades de desarrollar adicciones o condiciones como diabetes. La ausencia del periodo menstrual es una buena señal de embarazo para la mayoría de las mujeres. Usualmente, solo las que sufren de periodos irregulares son las que no se dan cuenta del embarazo. Por eso mi recomendación, especialmente si sufren de ovario poliquístico o desbalance hormonales, es que siempre estén atentas a otras señales del embarazo, como serían las náuseas, el incremento en el tamaño y sensibilidad de los senos, tener mucho cansancio, somnolencia y, por supuesto, los antojos fuera de lo común. Si de repente se les antoja comer muy seguido algo que nunca les había gustado, háganse una prueba de embarazo. El libro número 6. Infecciones. El siguiente riesgo es muy importante y se trata de las infecciones. Es un poco triste, pero yo creo que la mitad de las pacientes nuevas que nunca habían venido a consulta, vienen por primera vez debido a que tienen una infección que ya se salió de control. Llegan y me dicen que ya llevan unas semanas de tratamiento y, obvio, les pregunto qué tipo de infección tienen y me dicen que no saben, pero que ya compraron tal crema o tal óvulo y no les ha funcionado. Y es que ese es el meollo del asunto. Que una infección puede verse virus, bacterias, hongos y claro, incluso cuando hablamos de bacteria existen cientos de bacterias probables. Recuerden, lo decimos en cada video, saber es poder y el primer paso es tener el diagnóstico correcto. Háganse un urocultivo, un cultivo vaginal. Es barato, rápido y puede salvar la vida de su bebé. Peligro número 7. Incompatibilidad al RH. El siguiente riesgo es la incompatibilidad de la sangre. Es más común en el segundo y tercer trimestre, pero nos referimos cuando la mamá tiene sangre tipo RH negativo y su pareja tiene RH positivo. Ninguna otra combinación nos va a preocupar, no pasa nada. La única que genera problemas es la mamá RH negativo y papá RH positivo. Porque existe un 50% de posibilidades que el bebé sea RH positivo como el papá y entonces las defensas de la madre pueden atacar al bebé. Si no saben qué tipo de RH tienen, por favor, háganse un examen lo antes posible. Y si ya saben que como pareja tienen sangre incompatible, no se preocupen, les podemos poner una vacuna para evitar que las defensas ataquen y todo va a estar bien. Peligro número 8. Mala nutrición. Tener sobrepeso puede tener complicaciones para la salud de la madre, especialmente en el tercer trimestre. Pero durante el primer trimestre, el verdadero peligro para el bebé se manifiesta cuando la madre tiene un peso muy por debajo del ideal. Porque usualmente eso significa que el endometrio está muy delgado y la placeta va a tener problemas para absorber nutrientes, incluso podría llegar a desprenderse, lo cual, si se desprende la placenta, el embarazo se pierde enseguida. Recuerden que durante el embarazo es importante una dieta balanceada, de preferencia porciones pequeñas, pero más seguidas, comiendo hasta 5 o 6 veces al día. Y si bien existen suplementos alimenticios y vitaminas, nada supera obtener los nutrientes de forma natural. A diario hay que consumir frutas y verduras, leches y sus derivados, carbohidratos, ya sea en pastas, pan, tortillas o semillas, comer carne y huevo, tomar mucha agua, agua pura, no bebidas azucaradas. Peligro número 9. Golpes fuertes o accidentes. Volviendo a las razones por lo que vale la pena comunicarle a los demás que están embarazadas, llegamos al peligro número 9. Los golpes fuertes. Afortunadamente, el hembrón está envuelto en un saco gestacional, flotando en líquido amniótico, rodeado por músculos del útero y protegido por la pelvis, al menos a los costados y en la parte posterior. De hecho, es muy poco probable que un empujón o un golpecillo lo afecte, pero tampoco hay que exagerar. Si llegan a tener un golpe severo o un accidente vial, vale la pena realizar un ultrasonido, pero pongan atención y avisen a su médico del golpe, porque no solo se trata de revisar al bebé, es más probable que el golpe haya afectado a la placenta y hay que revisar si no aparecen hematomas o señales de desprendimiento. Ahora bien, si alguna vez han sufrido físicamente de violencia en sus hogares, por favor, busquen ayuda de inmediato. Estadísticamente, tienen casi el triple de posibilidades de sufrir un aborto. No se queden quietas, busquen ayuda. Peligro número 10. Aborto de repetición. Cuando se pierde el embarazo después de la semana 12, lo llamamos pérdida gestacional y suele deberse a una falta de cuidados, porque usualmente puede prevenirse. Podemos detectar que algo anda mal y tomar precauciones, pero cuando la muerte sucede antes de la semana 12, suele deberse a problemas con la salud del bebé. Si ustedes tuvieron una buena implantación, si no tuvieran sangrados ni defectos anatómicos, si combatieron las infecciones, si se alimentaron bien, si no sufrieron golpes y siguieron las indicaciones del médico al pie de la letra, pero aún así perdieron a su bebé antes de la semana 12, no se abrumen, no piensen que son malas madres o que tienen algo mal. Es normal. Uno o dos de cada 10 embarazos terminan en aborto antes de la semana 12. Sin embargo, si les ocurre de nuevo, ya se considera un aborto de repetición y si llegan a tener un tercer aborto, las posibilidades de que se repitan son superiores al 85%. En esos casos, es prácticamente seguro que exista un defecto genético en el embrión. Entonces, vale la pena hacer estudios genéticos. Primero, los espermas, el fiche espermático. Y si todo está bien con los espermas, entonces, hay que hacer el estudio del DNA salival. Ese nos va a decir si ustedes mamás están desarrollando trombos durante el embarazo. Si ustedes tienen el DNA salival alterado y están generando trombos, no se preocupen, se pueden embarazar. Pero eso sí, al inicio del embarazo se tiene que dar un tratamiento médico. Si existen defectos genéticos o cromosómicos, entonces sí, hacer una fertilización in vitro con diagnóstico genético sería lo recomendable. Recibimos muchas pacientes que sufren aborto de repetición y en 9 de cada 10 ocasiones podemos lograr un embarazo exitoso. Espero que toda esta información les haya ayudado a llevar un mejor cuidado de su embarazo. Nos vemos en el próximo video que tratará sobre el tercer trimestre. Porque ahí pasa todo lo contrario. El bebé se desarrolla rápidamente y sin problemas. Pero entre más crece el bebé, más complicaciones y riesgos puede tener la mamá. Me despido deseándoles que pronto tengan su sueño cumplido en brazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!